Por tu salud y la de tu familia. En la Red Mexicana de Municipios por tu Salud te recomendamos las siguientes medidas preventivas para evitar contagios por coronavirus. Lávate las manos con mayor frecuencia, usando agua, jabón y soluciones de alcohol en gel. Al estornudar o toser, cubre nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Si tienes síntomas de gripe o resfriado, utiliza cubrebocas y cámbialo con regularidad. También, guarda reposo y evita acudir a eventos masivos o espacios públicos para evitar contagios. Evita saludar de beso. Evita el contacto directo con personas que tienen síntomas de gripe o resfriado. Para mayor información, visita el micrositio www.gob.mx-coronavirus. Con estas medidas, Unidos por la Prevención.